Allá mero está nuestro destino, la isla de Naos. Cuando te paseo, lo que se lo presta. Hoy estamos en la hermoda ciudad de Mazatlán, Sinaloa y nos vamos a adentrar a la isla de Naos, vamos a ello. Así es, ahorita nos vamos a adentrar a la famosa isla de Naos, acá Mazatlán. Ahorita estamos en la mera zona borrada. Aquí justo por acá, está una entrada donde ahí, hay una lanchita que sale hacia la isla de Naos. Por ejemplo en esta callecilla, a ver los restaurantes, lugares donde venden como souvenirs, el señor Froggs. Acá para tomarte fotos con las ranitas. Pero antes de continuar viendo este video, tengo que invitar a suscribirte acá con mi amiga la ranita del señor Froggs. En este canal encontrarás mucho contenido de México, bien suave, por ejemplo playas, polos mágicos, de comedera, un montón. Y sin más, continuamos. Y pues bueno, en esta que se llama Playa Gaviotas, te adentras por acá, a esta calle, que como referencia por aquí está, a un ladito, el hotel Holiday Inn. También está el Museo de Conchas aquí a un ladito, por acá, te metes en esta callecita que está justo a un lado del señor Froggs. Pero antes de dirigirnos allá donde están las lanchitas y demás, les quiero mostrar algo porque les mandé un mensaje. Invecié ahí en las redes sociales cómo llegar y todo porque yo nunca he ido a la isla de Venados. Entonces, les mandé un mensaje por acá. Déjenme les muestro algo interesante que vi por ahí. El número se lo voy a compartir aquí abajito en la descripción para que los puedan buscar. Ellos tienen sus lanchas y demás. Entonces, ya les pregunté cómo estaba todo el cotorreo y así. Y me dijeron, bueno, te paso la información. La renta es de tanto precio que ahorita les voy a decir todos los precios. Pero algo que me llamó mucho la atención fue que me comentaron que hay revendedores falsos en la calle. Así me pusieron. Hay revendedores falsos en la calle. Se hacen pasar por nosotros. No caiga en fraudes. Les dicen de paquete, estoy incluido, que son un fraude. No les den dinero. Dirígete directamente a la lancha sin intermediarios. Eso es lo que básicamente me pusieron. Entonces, nos vamos a dirigir directamente hacia las lanchas. Y ahí vamos a preguntar el precio y todo. Aunque ya me lo pusieron acá. Ahí mismo también lo vamos a corroborar. Acá ya venimos entrando a Playa Gaviotas. La verdad es que se ve bien a gusto el día. Allá mero está nuestro destino. La isla Venados. De hecho, ahí estoy viendo la lanchilla. Voy a ver si a preguntar. Acá en Mazatlán hay algunas islas donde puedes ir a pasar el día bien a gusto. Por ejemplo, está la isla de la Piedra, la isla Venados. Queda la isla de la Piedra. Ya nos dimos una vuelta. Fuimos a grabar un video para el canal. Te lo comparto en la descripción. También está bien a gusto. Aunque lo que he visto de la isla Venados es como algo muy diferente. Ya que en la isla de la Piedra hay varios restaurantes. Es más grandecillo. Incluso personas viven ahí. Entonces, es otro cotorreo. Y acá en la isla Venados es mucho más tranquilo. Pero ahorita vamos viendo. Chequen, la verdad es que el día de hoy está bien a gusto la playa. De verdad, el agua está muy, muy a gusto. Por acá hay un restaurante que está muy bueno. Se llama Los Panchos. Muy, muy recomendado. Muy buenos Los Panchos. Tienen varias sucursales, pero esta que está frente al mar. Excelente. Pues ya acabamos de hacer la transacción acá para cruzar a la isla Venados. Ya nos acercamos allá con los amigos que se transportan en esta lanchita. Ahorita lo va a pasar acá abajo todos sus contactos y demás por si les interesa. Pero bueno, el día de hoy está en 200 pesos de ida y de regreso. Ahorita solo nos dijeron que esperáramos 5 minutos más o menos para irnos a la isla Venados. Al parecer ahí viene la tripulación. Chequen, acá están los teléfonos por si quieren acá irse a la isla Venados o cualquier otra. Con el José. ¿O también les puede pasar el tuyo? Sí, personal. 6-6-9-2-18-02-72. A cualquier paseo va. A cualquier paseo lo que se les ofrezca. Ya está. Muchas gracias. El paseo a la isla Venados, ¿cuánto está? En 200 pesos y de vuelta por persona. Estamos de 9 y media de la mañana, estamos todo el día aquí, todos los días. Sale, ya está, pues ahorita vamos a irnos, muchas gracias. Allá andan alistando todo para irnos. Ahora sí, vamos a subirnos acá a la chica. Vamos a enchalecarnos. Ahora sí, ya estamos listos para irnos acá a la isla Venados. Realmente está muy cerca, pero les voy enseñando ahorita el trayecto. Vamos a subirnos acá a la chica. Ya llegamos acá a la isla Venados. ¿Qué hicimos? Hicimos como 5 minutos y ahorita pues ya me puse de acuerdo con el chaval o para ahorita que nos recogieran un ratito. Para disfrutar tantito acá de la isla Venados que está, chequen. Nomás las personas que venían acá conmigo, la lanchita y yo, estamos prácticamente en esta parte. Acá algo bien padre de la isla Venados es el oleaje. Ahorita se lo voy a mostrar que está como una alberquita. Claro que hay que tomar en cuenta que el día que me vine yo es lunes, es por eso que está bastante tranquilo. Ya los fines de semana pues ya hay más movimiento por acá. Nunca haya venido la isla Venados y está preciosa la verdad. Chequen nada más. Se siente la tranquilidad. Yo les recomendaría un montón venir así entre semana porque chequen que tranquilo está. Y obviamente también pues depende de la temporada, ¿no? Porque puede ser un lunes de Semana Santa por así decirlo y va a ser hasta el tronco. Pero un lunes así común y corriente. Chequen. A ver cuenta tienes la isla para ti solo. Y el oleaje. Bien, bien tranquilón. La neta yo soy muy fan de las playas que tienen este tipo de oleaje tranquilón. Pues para meterte y estar a gusto, ¿no? Incluso chequen el color del agua. Precioso. Vemos que hay como más personas. Está la banana. Por ahí ahorita nos damos una vuelta. Vemos sombrillas. Alguna renta de kayaks. Por acá este más a caperrón. Camastros. Este yo de lejos pensaba que era un restaurante pero al parecer no. Es una palapa nada más para estar a gusto. Y pues chequen. Prácticamente. Esas son las personas que estamos el día de hoy en la isla de Venados. Y pues barcamos en el día de hoy en la isla de Venados. Y vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Que vean está muy tranquilo. Y ahorita ya vamos de regreso. Vamos en chalecarnos otra vez. Y de ahí se mira un panorama bien chido. O sea, te subes por allá y ya hasta ahí se ve envasado de lanza. Nos recomiendan mucho suerte por acá que se ve una vista impresionante arriba de la isla de Venados. Ahorita venimos más de entrada por salida para mostrarles más que nada el viaje, los costos, el trayecto y demás como es la misma isla de Venados. La verdad es que está bastante padre. Me gustó mucho sobre todo que está bien tranquilona, el oleaje bien a gusto entre semana. Me gustó muchísimo así tranquilón. Los fines de semana pues seguramente está más lleno. Pero la isla de Venados una excelente opción. Bueno, hay ocho, nueve islas, pero las más conocidas son estas. La isla de Venados, aquella pico de águila, aquella pico de águila, y la venado, y la de pájaro. Luego está la del trepón, esa que está ahí. Luego sigue la otra, la de los chivos. Y ya luego la isla de la piedra. Que donde van a bañarse realmente es una mala isla y la piedra ya estaba la de Venados. Sí, esta es la más bonita que hay, la que no tiene mucha ola pues la que está tranquilo. Es porque rompen del otro lado, ¿ah? Sí, ya pega del otro lado y a este lado ya... Tranquilón. ¿Y esa allá cómo se llama? Sí, la de pájaro. Más la puedes visitar en Callao, nada más. ¿Qué día más tranquilo que viene la raza? Los días menos, por ejemplo, es lunes y el miércoles. ¿Y el miércoles? Son los días viernes, sábado y domingo ya. Machín. Yo diría que un sábado porque hay más ambiente. Ah, bueno, depende de lo que quieras cada día. Sí, depende. Ya si quieres, pues, algo solón, pues, uno puede venir de lunes a viernes. Está un poco más solón a la playa. Pues así como nos comentó José, pues ya depende de lo que quieras. Si quieres así tranquilón, pues un lunes, miércoles. Y si quieres más ambiente, pues ya un fin de semana, un sabadito. A gusto. Listo, ya llegamos. La verdad es que está súper en corto acá. De estas lanchas que se hayan aquí enfrentito. Los puedes ubicar enfrente del restaurante Los Pancos. El Hotel Holiday Inn. Aquí luego, luego, puedes encontrar. Ya les he comprado también los teléfonos ahí en la descripción. Muchas gracias, amigo. Ahorita ya venimos de regreso por la calle, donde nos adentramos. Y ya vemos algunos pueblos abiertos, por ejemplo, este de ceviche and beer. Por acá un restaurante. Por acá otro puesto como de micheladas, tostitos, sanitarios, vestidores. Y por los puestos de souvenirs, playeras de mazatlán, lentes, sombreros, toallas, vestidos playeros, reglamento de playa gaviotas. Entre algunas cosas, pues no se puede acampar, paseo en caballos, paseo en vehículos motorizados, introducir a la playa en base de vidrio, hieleras, unicel, perros y mascotas sin cadena no se puede, música alta, entre otras cosas. Y por acá lo que significan las banderas que están al inicio. Por ejemplo, la verde que está tranquila, la amarilla precaución, playa abierta, roja peligro, playa cerrada, la naranja, marea roja, no representa riesgo por contacto y la blanca, quemadores. Deposite la basura en su lugar, vas a encontrar varios botes de basura para mantener limpia la playa. Pues esta fue la isla de Venados por aquí a Mazatlán, ya hemos hecho varios videos. Ya hicimos una primera temporada donde hicimos un recorrido perrón por Mazatlán, varios lugares turísticos de comedera, incluso la isla de la pedra también. Todos esos videos se los comparto en la descripción. Por si andas planeando tu viaje a Mazatlán, pues ahí vas a encontrar muchas opciones. Y ahorita ya estamos adentrados en la segunda temporada. Ya fuimos a la casa de Pedro Infante porque acá en Mazatlán nació el buen Pedro Infante. También recorrimos todo el malecón que está pasado de lanzo. Uno de los malecones más grandes del mundo. De hecho, el más grande frente al mar. Entonces, hicimos ese recorrido. También fuimos al mercado Pino Suárez, muy clásico, acá en Mazatlán, en el centro. Donde se come delicioso, también visitamos su catedral. Y pues ahorita la isla de Venados. Entonces, ya tenemos todo ese recorrido acá en el canal, te lo comparto en la descripción. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más. A darle like, a suscribirte a este, tu canal Arturo del Mar. Y a activar esa campanita de notificaciones. ¡Pum! Para que YouTube te dice cada vez que suba el video. Que tengas un lindo día. Saludos y bendiciones. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!